Aquello que se ve ahí al fondo es el mar, así que cuenta son unos 150 metros y esto que te vengo a enseñar ahí donde los aires acondicionados y si el viento nos lo permite es la nueva vivienda, yo creo que es una de las más baratas que hemos puesto en venta nunca yo creo que si ahora mismo miras los anuncios por internet, por Idealista, por Fotocasa no habrá visto nada tan barato y meto ya la cámara para salvar el viento que nos sopla hoy del mar esa brisa que va a hacer que mira que por aquí por tu ventanita te entre aire y sientas toda la calma y toda la paz del mundo, esto se reformó hace muy poquito pero las familias crecen y se ha quedado pequeño cuando digo que las familias crecen, mira el sofá que tenemos aquí, mira el sofá que tenemos aquí otro sillón, había más sillas y había otro sillón que he escondido y luego como tú y yo no tenemos ningún secreto pues ahora te contaré, una vivienda en planta baja, poco precio, poco tamaño pero mira que bien distribuido está que no te va a faltar de nada bueno en esta habitación podrían dormir 3 o 4 personas y es que tenemos una litera y aquí una camita de 1 o 5 todavía nos permitiría poner una camita un poquito más grande y además no hemos perdido la posibilidad de tener nuestro armario que se podría poner el doble de grande y huecos para almacenar ojo que tenemos también aires acondicionados y mira el cablerío que no te he enseñado pero hay cosas de las que se debe presumir y en este caso para poder tener todos estos aires daitsu inverter necesitábamos una instalación eléctrica nueva entonces esto no es que solamente sea barato es que aparte de que sea barato lo compras recién reformado y por lo tanto vas a ahorrar un montón de dinero en posibles renovaciones o reparaciones si te enseñaba la habitación número 1 donde se cambió la puerta te voy a enseñar la habitación número 2 donde se hizo lo propio con la puerta también esta habitación es un poquito más pequeña también es verdad que al haber cama de matrimonio las sensaciones que tenemos menos sitio pero igualmente podríamos poner una camita a cada lado ¿por dónde ventila esta habitación? pues por el patio que ahora después te enseñaré y te refrescarás o te evitarás el frío con el aire acondicionado el armario se ha dejado con cortina y es que sabes esa sensación cuando abres el armario y dices huele a cerrado bueno pues con la cortina no te va a pasar todo está más ventilado, más aireado y no vas a tener ningún problema si veíamos la zona número 1 de entrada donde puedes poner ahí tu televisión ahora giro el móvil y te presento la zona número 2 otra zona de estar, otro sofá y como si la vivienda empezara aquí tenemos el salón o la parte 2 del salón y la zona de comedor la verdad es que la disposición original de los muebles en esta casa no era esta pero yo le he dado la vuelta de esta manera porque personalmente me gusta más en primer lugar y creo que vas a poder ver mejor las dimensiones del espacio en segundo lugar eso sí, una vez que sea tuya puedes decidir llevarte la mesa allí el sofá acá eso ya depende de cada uno lo que te estoy presentando pues todas las posibilidades de esta vivienda de este espacio diáfano abierto y por supuesto unido y conectado mediante una barrita con nuestra cocina una cocina que también está completamente nueva y es que mira los armarios se pusieron hace un par de años nada más se les ha dado muy poquito uso y una cocina en la que tenemos vitrocerámica la cocina tiene una ventanita que da ese famoso patio que ahora te enseñaré y tienes el hueco por si quieres poner una nevera más grande toda esta superficie de cocina para almacenar, para guardar o para crear tus platos favoritos y ahora esto te lo enseño solo a ti porque tenemos toda la confianza del mundo esa butaca no sabía dónde encajarla y como tenemos la suerte de que la cocina es enorme pues me la he traído hasta aquí butaca encajada en su sitio y luego como en agosto estamos en Murcia y hace calor teníamos un ventilador también además de los aires que yo he escondido aquí que esto no se entera a nadie y que mira si te lo enseño desde aquí y no te lo cuento no te das cuenta pero a mí me gusta ser sincero contarte todo y que sepas que aquí yo aligeraría algún mueble no solo tenemos una mesa aquí dentro y es que también tenemos una mesa aquí fuera y este es nuestro patio un patio que está techado y que el patio de mi casa es particular como dice la canción lo podemos abrir para que cuando llueva no se entre el agua o lo podemos cerrar y tenemos ahí ese canalón que nos recogería el agua y nos la llevaría a la pila o a donde quisiéramos por supuesto tenemos lavadora y te estarás preguntando durante todo el vídeo Borja dónde está el baño dónde me lavo los dientes dónde hago mis necesidades o dónde me ducho pues bien el baño está aquí afuera está en el patio y es que esto es una casa a orillitas de la playa y está pensada para el verano como el patio está techado si bien es un día de noviembre como me ha pasado a mí hoy y necesitas venir al baño no vas a tener ningún problema mira qué terminaciones mira qué efecto súper moderno y si me giro pues aquí tienes tu duchita no es un baño grande no, no es un baño grande ¿es un baño acorde al tamaño de la casa? pues sí una casita pequeñita pero sobre todo una casita de poquito precio porque siempre me estás preguntando Borja pero ¿y cuándo va a salir un chollo? Borja ¿y cuándo va a haber algo de menos de 50.000 euros? y yo siempre digo no hay, no hay, no hay pues bien esta es una de esas oportunidades ya te digo de salida que te la voy a enseñar de nuevo que si quieres algo por menos de 50.000 euros donde puedas venir y entrar sin necesidad de prácticamente apenas inversión poquito de pintura si te quieres meter con las ventanas pero al exterior solo son dos y lo demás lo tienes ¿dónde te voy a estar yo esperando? en el 633-068-954 a 150 metros de la orilla de la playa tipo bungalow por lo que no vas a tener gastos de comunidad y es que aquí tenemos un vecino encima que entra por una escalera central y un vecino abajo que somos nosotros mira por ahí salen los vecinos así que ya he visto que es una zona que está habitada es casi la hora de la comida como huele a comidita casera y yo voy a dejar ahora el vídeo y me voy a bajar a la orilla porque aunque haga viento siempre es un buen día y hay un buen momento para ver el mar te doy las gracias por haber llegado hasta aquí te recuerdo que yo soy Borja que esto es Maren Inmobiliaria y que desde el mismísimo centro de Lopagan mira escuchando las campanas de la iglesia te despido y te emplazo al próximo vídeo 633-068-954 no te olvides de mí y de que nuestro color favorito como siempre es el azul Maren siempre lo digo y no me equivoco no hay mejor comprador para tu casa que tu propio vecino ¿qué es lo que han hecho los vecinos cuando me han visto cámara en mano salir preguntarme darse a conocer ya los conozco son súper majos y me han dicho oye pues tenemos una persona que está buscando digo pues mira conocéis la zona conocéis la casa decirle que venga y que la vea ya se han quedado con mi teléfono y el lunes hablaremos y ya están los haters diciendo Borja ¿a cuánto está la playa? pues mira la casa está ahí donde es esa esquina de color amarillo y aquí adelante tenemos el mar ¿podría decirte que ahí está el mar y nada más? sí pero lo que voy a hacer es venir contigo y enseñártelo mi coche está aparcado aquí en una zona de establecimiento limitado a 15 minutos espero que por favor si bien el de la grúa sepa que yo soy Borja que esto es mar en inmobiliaria y que me dé la licencia para enseñarte nada un minuto y medio el mar menor porque sí en San Pedro del Pinatar tenemos dos opciones mar menor y mar mediterráneo y mirad el ambiente de pueblito tradicional de costa de playa donde se mezcla un edificio de los 70 otro de los 80 una casita restaurada otra sin restaurar al final esto es lo que hace mira que bonita la ventana nuestra identidad y es que somos así somos playeros somos costeros y si el viento no lo impide y este coche no me atropella te enseño el mar aquí tendré que cortar el audio no me atropella